Buenos días, mis queridos estudiantes. ¿Cómo están? Espero que cuidándose mucho y que estén todos muy bien. Hoy día les he preparado una actividad para apoyar un poco las tablas de multiplicar, pero de una manera mucho más entretenida a lo usual. Aquí, por ejemplo, tienen una plantilla. Esta hay que recortarla entera. Y esta de acá, que tienen colores, hay que recortar cada cuadradito que ustedes ven aquí. Si se fijan, cada uno de ellos tiene un número, que es la clave para completar el puzzle que se forma en la plantilla. Como ya se habrán dado cuenta, tengo aquí 3 por 4. Es, exacto, lo que usted estaba diciendo, 12. Busco, ¿dónde está el 12? Aquí. Entonces quiere decir que esta pieza va a ir ubicada ahí. Y en la medida que ustedes avancen y encuentren el resultado de todas estas multiplicaciones, van a poder ir formando la figura final. Y tenemos el puzzle terminado. ¿De acuerdo? Si se fijan, aquí solamente reforzamos la tabla del 4. Acá tengo una muy parecida, pero con la del 5. Una de las que a ustedes les encanta, porque se vuelven ir saltándose muchas veces y agrupando de 5 en 5. ¿Ya? Vuelven a recortar cada cuadradito que mantiene la clave, que es el resultado, y lo ubican en cada uno de los que corresponde. Si de repente se les pierde alguno, la figura también, al no calzarles seguramente para armarlas, les va a ir diciendo cuál es la respuesta correcta. ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora pasamos a la otra actividad. Esta es un poquito más compleja. ¿Y por qué? Aquí tenemos una mezcla. Tenemos la tabla del 8, la tabla del 9, la del 1, la del 6. Muchas. Todas mezcladas. Pero que cada resultado, al igual que antes, cada cuadradito tiene su clave con el resultado y hay que irlo ubicando aquí para que ustedes terminen de formar la figura que se necesita. Espero les haya parecido entretenido. Y ustedes, el desafío más grande es que hagan plantillas de esto, pongan una foto, la recortan de acuerdo a los cuadraditos, y después le ponen alguna multiplicación por detrás. Incluso cada uno de estos cuadraditos los podrían después, como idea extra, pegar sobre cajas de fósforo. Y ahí les queda mucho más manipulable un puzzle. Puede ser una figura grande o chica. Recuerden que las tablas de multiplicar es hasta el número que ustedes quieran. Espero que estas ideas les ayuden a pasar en forma más entretenida este lapso de encierro que todavía hemos estado viviendo. Hasta la próxima. Cuídense.